En este vídeo te voy a enseñar a vender falsificaciones en tu tienda de dropshipping Te voy a enseñar a vender Nike, Adidas, la marca que tú quieras, ¿vale? En tu dropshipping, ya que hay muchísima gente que me envía mensajes diciendo Oye Adrián, he visto que en AliExpress hay un montón de marcas como pues lo que te decía Nike, Adidas, Polo Y las quiero vender en mi web, mucha gente me dice eso Entonces te voy a enseñar a hacer esto en este vídeo Vamos al ordenador y te voy a enseñar a hacerlo Es broma Chicos, obviamente es broma, recibo cada día un montón de mensajes de gente que me pregunta O sea, me he preguntado, oye Adrián, ¿puedo vender marcas en mi dropshipping? ¿Puedo vender Adidas? ¿Puedo vender Nike? ¿Puedo vender Polo? ¿Puedo vender Valenciaga? Que estoy viendo muchos productos que se están vendiendo Es que yo lo quiero vender, yo veo que hay mucha gente que lo hace y yo también lo quiero hacer ¿Es legal hacerlo? Y yo le respondo, ¿tú qué crees? O sea, ¿tú qué crees? ¿Tú qué crees que es legal vender Nike falsas? ¿Tú crees que es legal vender Adidas falsas? ¿Tú te crees que es legal vender cualquier marca falsa? Obviamente es ilegal, obviamente es un delito, ¿vale? O sea, obviamente no se puede vender ese tipo de marcas en tus dropshippings, ¿vale? Que haya mucha gente que lo hace, que lo hay, no significa que se pueda hacer O sea, una cosa es poder y otra es deber, ¿sabes? Tu poder puedes hacerlo, pero no debes hacerlo, es un delito ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, por poder tú copias el link de Alex, pero lo pones en Overlo y ya estás vendiendo nikes falsas Pero es un delito, estás cometiendo un delito Que si te pilla la policía te cae una multa, ¿vale? Con este tema, básicamente te lo quería aclarar haciendo un poquito de humor al principio Pero realmente recibo un montón de preguntas sobre esto, ¿vale? También te quería comentar que hay dos tipos de, digamos, de delitos Cuando haces estas cosas, ¿vale? Entonces, uno es hacer una falsificación, ¿vale? Que es el delito más grave que hay Sería cuando tú vas a vender, pues pongamos lo típico, ¿no? Unas zapatillas adidas y las vas a vender y tú vas a decir que son adidas de verdad, ¿vale? Eso sería una falsificación Ya que tú te estás haciendo pasar, tú estás haciendo pasar ese producto Por un producto adidas real Por lo que la multa ahí es muy, muy grande Es mucho más grande Y luego estaría el otro modo de delito, digamos, que podrías estar cometiendo Que sería la réplica La réplica sería cuando tú vas a coger esas mismas mamas adidas Y vas a decir, oye, estos no son unas adidas originales Pero son parecidas, ¿vale? Son una réplica Entonces ahí también es un delito, está prohibido hacerlo Pero digamos que la multa es inferior, ¿vale? Entonces, básicamente, lo que te quiero decir En Aliexpress, en el mercado, hay mil oportunidades de hacer dinero, ¿vale? Hay mil maneras de vender, mil productos que vender No te vayas a lo fácil a vender productos que sabes que se van a vender Obviamente se venden productos réplicados, ¿vale? Es ir a lo fácil Pero ¿qué es lo que pasa? Que si tú montas un negocio como este Igual durante unos días vas a ganar dinero Pero ¿qué vas a pasar? Te van a cerrar la tienda Te va a venir alguien a denunciarte Un cliente las va a comprar en su casa Y va a decir, tío, esto es falso Te van a poner una denuncia Te puede denunciar Nike Te pueden parar en aduanas Y cómo explicas tú que estás importando productos falsos Se te puede caer el pelo ¿Qué te quiero decir con esto? Que si empiezas un negocio de este tipo Un negocio de vender réplicas, falsificaciones En unos meses no vas a tener un negocio Mientras que si empiezas un negocio de verdad Con tus propios productos, private label, dropshipping Me da igual En unos meses si lo haces todo bien Vas a ir ganando más y más dinero O sea, al principio igual ganas poquito dinero Pero ganas Pero sabes que dentro de unos meses Vas a estar ganando eso Multiplicado por 5, por 10 O por lo que te propongas Mientras que con un negocio de venta De cosas falsas Pues vas a empezar igual ganando más dinero Pero enseguida vas a ir en picado Y no vas a ganar nada E incluso vas a estar en negativo Porque te van a meter una multa Así que en este vídeo básicamente Te quería resolver esa duda Obviamente no se pueden vender cosas falsas Réplicas Hay gente que también me pregunta Oye Adrián ¿Y puedo vender Nikes que son reales? Eso se podría llegar a hacer Pero tampoco te lo recomiendo Porque al final tu negocio No depende de ti O sea, una de las personas Que empezó con el dropshipping Empezó haciendo eso Vendía productos Que luego iba a comprar a una tienda física O sea, yo no lo haría ¿Vale? Yo no lo haría Yo intentaría ser más inteligente Y crear un negocio más escalable ¿Vale? Con tu propia marca Tu propio branding Que lo puedas escalar a largo plazo ¿Vale? Lo importante es ver Cómo estás ahora Para poder crear un negocio Que dentro de un mes Ganes el doble Dentro de dos meses el triple Y así sucesivamente ¿Vale? Que no sea un negocio Que sea ahí Sube y baja Sube y baja Que sea un caos Eso no Así que me despido Si has venido a este canal Y no me conoces para nada Yo soy Adrián Sáenz Me dedico a enseñar sobre e-commerce Y más especialmente Sobre el dropshipping Así que si te interesan estos temas Te animo a que te suscribas Si te ha gustado el vídeo Un buen like Y en mi cuenta de Instagram Que te lo voy a dejar por aquí Hablo sobre todos estos temas Digo tips Un montón de trucos Sorteos Un montón de cositas Tenemos por ahí por Instagram ¿Vale? Así que yo me despido Te voy a dejar una pantalla final Con un curso totalmente gratis De dropshipping Donde vas a aprender lo mismo Incluso más Que en un curso de pago Así que te dejo para que vayas a verlo Nos vemos Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!